En una reunión de peos que yo fui, puse a votación a cero un cha-cha-cha y un feo narizón propuso no sé qué y yo le gané por unanimidad. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. No te acongojes ni tengas pena, ningún complejo, ningún temor. Que aunque sea raro como una ballena, lo feo no mata ni da dolor. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Pero un consuelo siempre nos queda, que es cierta gracia que Dios creó. A los bonitos les dio casi nada y entre los feos la repartió. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Que ya los feos tienen un cha-cha-cha. Y los bonitos no tienen nada. Oye mamá. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Ay mira mami, qué cosa loca. Los feos tienen un cha-cha-cha. Oye mamá. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Que yo bailando, que yo bailando, el nuevo ritmo de cha-cha-cha. Oye mamá. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha.